Amén, 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 amén. Siempre yo fui como su regalón, entre comillas. Me decía que yo era su favorito. Él metía las manos debajo de mi ropa. El siguiente es el crudo relato de la principal víctima del religioso y docente español, José Lara Burgos. El caso estalló en 2018 cuando fue formalizado por abuso sexual reiterado. ¿Es verdad los cargos que se disputan estos vecinos? ¡Mirad, todo! Escándalo que remeció a la congregación marianista en Chile a la que pertenece. Nunca pedí ayuda, nunca dije nada. ¿Él decía algo? No, él no hablaba nada, nunca me dijo nada durante estos hechos. Él se quedaba callado y solamente me tocaba. Seis años debieron pasar desde el inicio de la investigación para finalmente conocer el veredicto. José Lara fue declarado culpable por los abusos cometidos contra esta víctima cuando era solo un niño. Su caso no fue el único. Hoy se atreve a contar la historia por primera vez. En medio de este encuentro marianista, sentado compartiendo con sus pares, está el religioso español José Lara Burgos. Muy querido al interior de su congregación, el registro corresponde al retiro anual de la comunidad año 2012. Entonces, su principal víctima ya vivía un verdadero calvario. La imagen espiritual que tiene yo mismo desde chico siendo abusado constantemente. Ha sido muy complicado, muy tormentoso, una lucha constante, diaria, por intentar no sumergirme en un hoyo. Fue terminando su enseñanza media cuando logró recién verbalizar lo que había sufrido siendo solo un niño. Su agresor, uno de los religiosos y docentes más emblemáticos de su colegio, el Instituto Miguel Lombrado de San Miguel. Era cercano a mi familia, por ende siempre yo fui como su regalón, entre comillas. Me decía que yo era su favorito. Los abusos partieron en tercero básico. Me acuerdo que él me llevaba a su taller, a veces en horario de clase, a veces fuera de horario de clase. ¿Ese era un taller que estaba dentro del colegio? Dentro del colegio, quedaba al lado de los baños y quedaba en un subterráneo. Un taller de madera donde Lara hacía clases relativas a las artes manuales. Llevaba décadas como docente. De ahí la cercanía que tenía con la familia de esta víctima. Compartían el gusto por el arte y los temas religiosos. De eso se aprovechaba para sacarlo de clases. Esta es la primera vez que cuenta su historia públicamente. Le pedía permiso a la profesora si podría sacarme para entregarle unas cosas, para que le iba a mandar a mi mamá. Y la profesora lo dejaba. Él metía las manos debajo de mi ropa. Y debajo, a veces era debajo de la ropa interior. A veces por encima de la ropa interior. El delito. Abuso sexual reiterado entre 2007 y 2009. Por años, sus recuerdos estuvieron bloqueados. Hasta la llegada de la adolescencia, que afloraron como un vendaval. Él no hablaba nada, nunca me dijo nada durante estos hechos. Él seguía callado y solamente me tocaba. Sentía que yo era el culpable. Sentí mucha angustia. Sentí que no me iban a creer, porque era una persona muy conocida. Me alegro de que salgan todas las cosas negativas a la luz. Porque si él es culpable, tiene que pagar hasta el final. La noticia impacta al país en 2018 y remesa a la congregación Compañía de María, la que pertenece al Instituto Miguel León Prado. Ese año, el religioso marianista es formalizado por estos abusos. Era el inicio de la investigación. ¿Es verdad los cargos que se disputan esto de aquí? Lo entira todo. ¿Sí? Totalmente. Todo en medio de la crisis al interior de la Iglesia Católica por escándalos de abusos sexuales y encubrimiento, que llevó incluso a la renuncia en bloque de la Conferencia Episcopal Chilena. Este caso no pasó inadvertido tras él, una historia cargada de sufrimiento. Cuando yo tomé conciencia de que no era algo bueno, empecé a decirle a mi familia que tenía dolores de estómago, que me hacían bullying y me decía cualquier pretexto para no ir al colegio. Empecé a sentir temor, el terror. Yo suplicaba que mi mamá entrara al taller y distribuiera todo, pero no era capaz de decirle a mi mamá lo que estaba pasando. Estábamos convencidos que eran problemas de aprendizaje, problemas de relaciones interpersonales. Fue un calvario. Un camino largo y complejo tuvieron que sacarlo del instituto. Luego vino un periplo por cuatro establecimientos sin lograr consuelo. Fueron años de terapias psiquiátricas y psicológicas, años de dolor y silencio. Es impactante porque como una persona que estuvo en la casa, hizo lo que hizo y nosotros sin darnos cuenta. Es un sentimiento muy complejo, de culpa. Casi una década después de ocurridos los hechos, este joven recordó lo vivido en un viaje con su familia al sur del país. Estaban en un taller de madera. Los abusos siempre fueron en ese contexto al interior del colegio. Entramos al taller y ese olor a madera recién cortada, madera húmeda, fue lo que hizo que todas las imágenes llegaran a mi cerebro de golpe. Esto fue el 2018. Le dije, mamá, hace 10 años yo no soy feliz. En ese periodo yo ya estaba colapsado. Tenía 17 años. La denuncia implicó declaraciones y peritajes de la PDI. De eso han pasado seis años. Hoy, al fin se conoce el veredicto. Todos estos antecedentes fueron llevados a juicio oral ante el sexto tribunal oral en lo penal de Santiago. Quienes, conociendo de todos estos antecedentes, resolvieron condenar al acusado, el hermano José Lara, como autor de abusos sexuales reiterados. Se resuelve. Primero, que se condena al acusado por José Lázaro Lara Búlbos, desganchado, a sufrir la pena única de cinco años, de presidencial menor de su grado máximo. No fue fácil denunciar ante la justicia tampoco cuando lo hicieron frente al instituto y la congregación Compañía de María. Estaban frente a una figura imponente, aplaudida entre sus pares. El caso lo conoció de cerca el historiador y experto en temas religiosos Marcial Sánchez. En principio, José Lara es una persona que tiene bastante personalidad, un hombre bastante fuerte de su forma y obviamente que tenía bastante ascendencia sobre sus hermanos, de acuerdo, de congregación. Por lo tanto, hubo una primera instancia en donde no se le creyó, es decir, a la víctima. Las cosas luego cambiarían. Durante la investigación, la Fiscalía recibió un informe del colegio y la plana directiva dando cuenta de la denuncia interna que recibieron. La comunidad escolar colaboró. Habían deficiencias importantes. Cualquier alumno podía salir de la sala. Si un profesor nos quería sacar de la sala, lo podría hacer. No había problema. Sé que no existía protocolo alguno en ese colegio. Años después, de hecho, cuando yo puse la denuncia, recién pusieron protocolo. Bueno, los protocolos plantean que el sacerdote tiene que ser prudente. Si hay una reunión, que haya otra persona, por ejemplo. Será recién en esta época, en la época del 2020, que ellos dicen que sería importante tener los antecedentes en términos penales o civiles de las personas que postulan. Y es ahí, precisamente, donde se esconde mucho más sufrimiento. Las indagatorias de la fiscalía dieron con otras tres víctimas del mismo hermano marianista, también siendo menores de edad. Solo una de ellas se atrevió a declarar en la causa. Su testimonio sirvió de contexto. Los hechos ya estaban prescritos. Contamos con el testimonio de una exalumna, que también había sido víctima de hechos similares, pero mucho tiempo atrás, respecto del mismo imputado. Ella concurre como testigo en esta causa. Y hubo otros testigos, también con hechos similares, que no prestaron declaración en la audiencia de juicio. Ellos no denunciaron, por vergüenza, por miedo, porque no les iban a creer. Todo lo que sufrí no fue grato. Y saber que hay gente que está sufriendo cosas similares, me daba mucha rabia en ese momento. Mucha rabia, mucha pena, mucha angustia. El padre de la principal víctima de este caso habla de al menos cinco menores abusados por el mismo religioso en distintas épocas. Conoció sus relatos en medio de la denuncia de su hijo. Una historia recuerda, en particular, la de dos hermanas que enfrentaron un duro proceso psicológico. Lo que averiguamos es que existía una tradición de manito en el pecho, manito en el corazón. A estas dos hermanas les tocó ser saludadas en su día de cumpleaños. Y especialmente a una de ellas, este señor puso su mano sobre su pecho, debajo de la blusa. Y todo el curso se dio cuenta. Eran tocaciones o tocamientos que ocurrían en la sala de clases, por ejemplo, en que trataban de pasar como actos de cariño. Quisimos conocer la opinión de la rectoría del Instituto Miguel León Prado sobre este caso. Tras la denuncia hecha en 2018, el religioso fue apartado inmediatamente de sus funciones. Entonces, a raíz de que se leyó la sentencia, queríamos ver si podíamos conversar con alguien del colegio. Como colegio, no estamos autorizados para ninguna información. Desde el Instituto nos dicen que ellos no se pueden referir a este tema y nos piden hablar directamente con la Fundación Chaminade, que está precisamente a unos pasos de acá, de este instituto. Vamos a ir a ver qué nos dicen. Chaminade es una fundación sin fines de lucro que depende de la Congregación Compañía de María y son quienes gestionan las obras educativas de los marianistas en Chile, como el Instituto Miguel León Prado de la Comuna de San Miguel. Bueno, insistimos en la Fundación Chaminade. Sin embargo, nos dijeron que no van a dar ningún tipo de declaración respecto a la sentencia del religioso José Lara. El religioso marianista hoy tiene 88 años. Cumplirá su condena bajo libertad vigilada. Hoy vive en una de las casas que tiene su congregación. Estamos ubicando al religioso José Lara. Ya no vive acá. ¿Cuándo dejó de vivir acá? Enero. Así se veía José Lara en septiembre de 2023. Estas fotografías fueron tomadas en una liturgia. Está en primera fila junto a sus hermanos marianistas. ¿Y cómo estaba él en el último tiempo? Más o menos, parece. ¿Más o menos? ¿Por qué? A veces por temas de salud. Él ya fue retirado, o sea, de hecho, del colegio y está viviendo sus últimos años en un retiro espiritual. Conversamos con su abogado. No están conformes con el fallo condenatorio. De ahí que presentaran recientemente un recurso de nulidad. Dicen que los hechos no pudieron haber ocurrido porque la víctima nunca fue su alumno. Y en esos años, además, José Lara había jubilado. No hacía clases regulares en el colegio. ¿No iba al colegio? No. Una cosa es que estuviera en el colegio, pero decía para que un profesor pueda sacar un alumno de clase, o sea, primero los protocolos lo prohíben, pero en segundo lugar significa tener acceso a ese niño. Que él estuviera en el colegio era una persona que ayudaba a los primeros básicos, segundos básicos. Él tenía así la posibilidad de sacar a los niños. Y lo hacía. Pero más allá de las defensas, aquí ya existe un veredicto. La justicia declaró culpable a José Lara Burgos por el delito de abuso sexual reiterado. Una luz de esperanza que tardó en llegar para esta víctima que hoy tiene 24 años. Durante todos estos años le perdí el sentido de la vida completamente. ¿Recién ahora sentiste un alivio y dejar atrás esa historia? Recién ahora puedo decir que estoy viviendo. Recién hace dos semanas. Voy a descubrir lo que es disfrutar de la vida.